Aunque cada país tiene sus propias bellezas del espectáculo, muchas mujeres de la televisión extranjera han conquistado a nuestros compatriotas por su talento y exótica apariencia. Entre ellas se encuentra Natalia París, una modelo, DJ y empresaria de Colombia, quien además de poseer múltiples habilidades y belleza, ha sido comparada con la polémica Ninel Conde, pues también ha sido blanco de burlas en su propio país por los errores que ha cometido. Sus equivocaciones se viralizaron a tal punto que comenzaron a hacer chistes de ella, e incluso se le atribuyeron errores que nunca cometió, al igual que a Ninel. A pesar de todo, Natalia ha salido adelante y se ha destacado en todo lo que hace, pues desde pequeña se encuentra inmersa en el mundo del espectáculo y los negocios. De acuerdo con Noreste, Natalia París desde pequeña se acostumbró a las cámaras, pues luego de promocionar marcas de pañales, siguió protagonizando campañas publicitarias hasta convertirse en una cotizada modelo. Natalia se convirtió en una de las mujeres más deseadas y conocidas, por lo que llegó a los ojos de Julio César Correa Valdés, un lugarteniente del poderoso narcotraficante Pablo Escobar. Natalia no conocía la verdadera cara de Julio César, de quien ya se había enamorado y a quien dio un hijo. Tras saber toda la verdad, tomó la decisión de seguir con el AES y que huyeron juntos a Miami hasta que los problemas de Julio se lo permitieron. Cuando las cosas se pusieron peligrosas, Julio le pidió a Natalia que se regresara a Colombia. Eso fue para protegerla, pues poco tiempo después Julio César desapareció, posteriormente se supo que estaba muerto, pues paramilitares lo habían secuestrado. Lo ejecutaron e incineraron. Tras aquella historia, Natalia fue investigada y su vida quedó marcada por el estigma, sin embargo, continuó con sus ocupaciones hasta que volvió a repuntar en el mundo de la música y los negocios, pues es propietaria de una marca de IEANs y de maquillaje. Con información de Noreste y la 1-1 on Yucatán, fotografías tomadas de Instagram y al día anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!